En un informe presentado al Consejo Municipal, la Fuerza Pública de Pérez Celedón dio a conocer los detalles sobre la tensión de los delitos en el cantón. Marvin Chávez, jefe cantonal de la institución, detalló que de enero a mayo de este 2024 se contabilizan 1,875 aprehensiones. De estas, 1,000 fueron por infracción por la tenencia y consumo de drogas, 257 en violencia intrafamiliar, 22 detenidos por la ley de armas y explosivos, 77 por delitos contra la propiedad, 48 órdenes de captura por delitos y 471 en otras categorías. A eso se suma al decomiso 25 armas blancas, 14 armas de juego, 7 armas medio letales y 21 vehículos. Todo esto como parte de las diferentes estrategias que tienen. Este nuevo modelo preventivo de gestión policial trabaja con dos estrategias, una que se llama Sembremos Seguridad y no los demandantes. La estrategia Sembremos Seguridad la venimos trabajando con las municipalidades, con la comunidad, con información que nos proporciona el OIJ y los mismos policías, los compañeros de programas preventivos y los policías también que andan ahí en calle. Este, nos dan información importante y luego la convertimos en el producto que nos sirve para nosotros direccionar el recurso. Ya cuando hablo de recursos de los policías, los vehículos, las motos, las bicicletas, todo lo que generamos para dar seguridad a los pueblos. Delitos contra la propiedad dijo que se registraron 56 denuncias menos que el año pasado. Delitos contra la propiedad, ahí gracias a Dios es un número importante que lo resalto, son 56 denuncias menos que hemos recibido este año en comparación al año pasado, entonces esto quiere decir que este año ha sido bastante efectiva la labor de la policía, 56 denuncias menos, quiere decir que la policía ha andado más en la calle, ha estado haciendo más presencia, esto ha permitido que tenemos 56 denuncias menos. El jefe cantonal precisó que el personal y el trabajo se enfocan en lugares donde mayormente se presentan los delitos. Son los abordajes mediante los nuevos demandantes, ¿qué quiere decir nuevos demandantes? Así en resumen, que nosotros enfocamos el recurso donde mayor problemas hay, por ejemplo le decía yo en estos días a una comunidad, donde fuimos a una reunión, que nosotros, porque la comunidad nos pide que abramos una caseta policial o una delegación policial, donde no ocurren eventos, podría ser que tal vez hay una o dos denuncias durante todo el año, entonces nosotros no podemos mandar a la policía o abrir una delegación policial allá donde ocurren dos eventos al año y tenemos el sector del centro de San Isidro y Cocorín y Daniel Flores, que es donde más hay situaciones de delincuencia, para mandarla a una comunidad donde no ocurre nada. Entonces, eso es importante que lo sepan, pues que lamentablemente los números nos dicen dónde tenemos que enfocar el recurso y por eso que tal vez ustedes ven que hay comunidades donde no tenemos delegaciones abiertas, pero es por eso, porque nosotros científicamente tenemos información generada por los analistas, el mismo OIJ que nos da la información importante, donde tenemos que enviar el recurso o enfocarlo donde mayor hay incidencia. La delegación tiene 217 efectivos. Nuestra delegación son 217 policías a nivel del cantón, pero también es importante que sepan que a pesar de que se ve un número bastante bonito, un numerito bastante alto en cuanto a policías, dentro de esa cantidad de policías nosotros tenemos hay policías que están en vacaciones, policías que están con alguna discapacidad, con algún problema que no puede salir a la calle a trabajar, entonces ahí se los disminuye un poco el recurso. Entonces, es lógico que por ejemplo la gente que está con vacaciones tienen que disfrutar sus vacaciones, además de eso nosotros también tenemos vacaciones profilácticas, los policías, que son cuatro días en el primer semestre y cuatro días en el segundo semestre de cada año. Es importante que lo sepan. En cuanto al recurso vehicular, sí estamos bastante diamados, son 15 radiopatrullas que tenemos pero están en el taller en reparación y algunas por ahí que ya no tienen reparación. En total tenemos cinco patrullas trabajando en todo el cantón y seis motocicletas y cuatro bicicletas que tenemos que son las que trabajan los compañeros policletos y que son los que hacen el recorrido aquí durante el día en el comercio. El jefe cantonal de la Fuerza Pública indicó que ya trabajan en las estrategias para lo que resta del año.